Solo el miércoles 20 de marzo se dará a conocer la respuesta definitiva por parte de la Comebol quien dio a conocer la mejoría en el gramado del estadio Armando Maestre Paballo. La cancha va en muy buenas condiciones, nos pidieron unas recomendaciones de hacer un top dressing que es echar una capa finita de arena, mantener los abonos y mantener lo que estábamos haciendo. Mejorar un poquito la estética que es lo que hay afuera que se ve todavía pelado, ya lo hemos logrado superar y yo creo que la cancha va a pasar y que vamos a jugar. Alianza FC se complica aún más la clasificación octavos luego del empate a uno frente a Deportivo Pasto. No, no, aquí no hay calculador, aquí vivimos un día a la vez. Hay otros temas que no quiero hablar en público, que ustedes saben que suceden acá en Valledupar y que hemos tenido los inconvenientes, pero yo no me voy a excusar en eso, eso lo hablamos al interior. Ceran anterior. Ceran anterior. Ceran anterior. Ceran anterior.